Todos aquí estamos fascinados porque somos tus admiradores. Qué buena onda, igualmente. Respetamos muchísimo tu trabajo. ¿Cómo estás, Martín? Gracias, muy contento de estar aquí. Qué bueno que estás aquí. Gracias por invitarme. ¿Todo bien? ¿Viste lo de Lisa Carrillo? Te quiero preguntar de lo de Lisa Carrillo. ¿Cómo ves a Lisa Carrillo? Pues me da mucho orgullo, obviamente, cuando sabemos de una noticia buena. Es una noticia buena para todos. Y también me hace reflexionar, ¿no? O sea, ¿por qué estamos...? ¿Por qué ella está donde está? ¿Por qué la gente que trabaja está donde está? Los que trabajamos. Y no hay una respuesta simple, pero creo que todo tiene que ver con educación, ¿me entiendes? Con una formación y una educación que... ¿Eso hace la gran diferencia entre una nación fracturada como esta? ¿Necedad contracorriente? Martín, te lo pregunto porque hablamos con su mamá. Su mamá dice, a ver, nosotros venimos de una comunidad en Chiapas, muy pobre, donde nos habían cortado ahí la beca del fondo, en medio de hoy, en el 2019, de un recorte al sector cultural, de un recorte a precisamente a esos talentos, hombres y mujeres, que están buscando destacar, Martín. Necedad contracorriente. Sí, y eso creo que viene de adentro de cada persona. ¿Ves lo que le dijo Lisa a su mamá? Bueno, no sé inglés, pero ahí se aprende. Sí, sí, sí. Nadie lo tiene asegurado, pero yo creo que si no podemos salir adelante con nuestras propias armas, no vamos a salir nunca. ¿Qué piensas de los recortes al sector cultural, Martínez? Es decir, la discusión entre recortar o eficientar el gasto, ¿qué opinas tú? Yo creo que no tengo una visión completa como para decir algo que aporte nada. Creo que singularmente lo único que nos va a salvar como país es la educación. Todos los problemas que tenemos de fondo, en realidad, toda esta fractura social que hay, es porque no estamos educados. Pero hablo de las personas incluso que tienen acceso a la educación. Veo y conozco personas. A ver, un ejemplo. Pues mira, si tú le dices a una esquina a una señora que tiene una camioneta, que asumes que le da cierta posibilidad de haber tenido acceso a la educación. Dices, esta por lo menos se va a parar antes de la cebra en un semáforo. Y si le comentas algo, le dices, oigan, van uno y uno se enoja. En el cruce del coche. Sí, se puede enojar o incluso insultarte como si nunca hubieses tenido acceso a ningún tipo de educación. ¿Me entiendes? Entonces, la educación es una decisión personal que no tiene que ver con el recorte o con el acceso. Sino, bueno, ya sabes, esta frase de que pasaron la educación de noche, ¿no? Pasaron la preparatoria de la universidad de noche. Entonces, sí, creo que es un deber individual. No está nadie libre o exento de fallar, ¿no? Evidentemente. ¿Te ha pasado? A mí, desde luego. Pero claro que siento que mientras más igualitaria sea la distribución de la educación, pues el país se vuelve un poco más justo, ¿me entiendes? Menos irritado. Muchos de los problemas de... Perdón que te interrumpa. No, no, no. Muchos de los problemas de la ira social que hay en redes, lo ves claramente, es porque no hay educación. Cuando no hay educación, no hay empatía, no hay... La otra persona es un ajeno a mí, no soy yo. ¿Me entiendes? Y eso es un tema.